Doctor Raúl Juan Reynoso, días atrás se conoció la noticia de este efectivo de la policía que fue detenido después de una investigación, ¿qué datos se pueden conocer al respecto? Bueno, anoche se estuvo recibiendo declaración indagatoria a los dos detenidos de acá del norte, en este caso el policía y también la persona civil. De todas maneras, como se libraron 15 órdenes de allanamiento, tenemos dos personas detenidas de sexo femenino en la provincia de Mendoza y seguramente con el transcurrir de la hora vamos a hacer el trámite de extradición para que vengan también a declarar ahora. Uno de los detenidos es efectivo o ex efectivo de la fuerza policial y el segundo, ¿de quién se trataría? Bueno, se trata de una persona de sexo masculino, mayor de edad de aproximadamente 40 años, que vive en Salta Capital, no se puede brindar mayores datos porque la investigación todavía no ha concluido y se van a librar nuevas órdenes de investigación. Por otro lado, quiero manifestar que la unidad que investigó este caso, investigaba una banda internacional, en principio eran todos personas civiles, y grande fue la sorpresa de la unidad de Gendarmería Nacional de Salta Capital, cuando intercepta a esta persona en Barrio Autódromo y advierte que la droga estaba en el patrullero del 911 de Oram. Bueno, en base a eso también es que se tuvieron que realizar una nueva serie de medidas conforme a este nuevo hecho, y bueno, un escritor en Salta que precisamente no encontramos hace un par de días en Buenos Aires, me dijo, qué triste noticia, qué triste noticia, porque realmente si la delincuencia empieza a captar las voluntades de la fuerza de prevención, llámese policía de la provincia de Salta, o en otro caso que tuvimos personal de policía federal, o aisladamente también algún caso de Gendarmería, empieza a complicarse y a darse la razón a las palabras del Papa Francisco, que dijo que hay que tener cuidado y prestar mucha atención a esto hecho, porque puede ser un caso aislado, uno o dos casos, pero si se llegara a armar una ramificación, una organización interna, ya eso es difícil de contrarrestar. Doctor, ¿qué otros datos se puede conocer puntualmente con esta causa? Primeramente clarificar que no fue un cruce azaroso, sino que se trataba de una investigación. Sí, una investigación aproximadamente de un año, producto también de personas que ya habían sido investigadas en otras causas, y la unidad que investigó fue Salta Capital, una unidad especial, y atento a que el movimiento siempre nacía por frontera, llámese Aguas Blanca o en algunos casos por Yacuiva, es que se dio intervención al juzgado a mi cargo. ¿De qué manera va a continuar esta investigación? Digo, hay nuevas detenciones, se conocen de allanamientos, ¿qué arrojaron los 15 allanamientos que realizaron? Bueno, no se puede dar a conocer, porque hay elementos de prueba que primero tienen que ser analizados por la Fuerza de Prevención, sobre los cuales ya se libraron las órdenes. Una vez que tengamos otros datos, obviamente se pueden dar nuevas órdenes, ya sea de detención o de allanamiento. ¿Se puede cuantificar la cantidad de drogas que ha sido secuestrada? Aproximadamente 69 kilos de cocaína. ¿Se tienen conocimiento además también de otros viajes que haya realizado este efectivo de la policía? Es lo que se presume por parte de la Fuerza de Prevención, obviamente van a ir incorporándose todas las pruebas que ellos fueron colectadas a lo largo de todos estos meses. ¿Tendrían relación con algunas otras causas o personas que ya están procesadas e incluso también con condena? Sí, es lo que le mencionaba, que podrían tener relación con otras organizaciones. ¿Cuáles serán los próximos pasos a tomar? Bueno, anoche tomamos indagatoria hasta las 22, 23 horas, y en el día de la fecha, en base a esas declaraciones, tenemos que aplicar el principio de la evacuación de citas, es decir, proveer todos los que los imputados como sus derechos de defensa consideran como pruebas. Seguramente entre hoy y mañana saldrán todas las órdenes respectivas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Ahora vamos. Bueno, satisfacción personal, pero también agradecimiento a todo el personal que me acompaña en este arduo trabajo. Anoche, precisamente, en base al caso de los 69 kilos de cocaína secuestrado de un patrullero policial, estuvimos trabajando todo hasta cerca de las 23 horas, y nuevamente hoy a las 7 de la mañana todo el personal firme en el juzgado, pero esto lo venimos haciendo de hace 10 años y meses. Entonces, así que durante 6, 7 años nunca nadie nos consideró, nunca nos tuvieron en cuenta, de todas maneras tuvieron que pasar hechos desgraciados y lamentables, como los homicidios estilo sicariato, secuestro extorsivo, muchos casos de trata de personas, secuestro exuberante de cantidad de droga, es decir, el juzgado de Orán, en un procedimiento secuestró 850 kilos de cocaína, en un procedimiento único, y en esa oportunidad hicimos aproximadamente 25 allanamientos, detención en todo el país, detención de gente extranjera. Se ve que desde Buenos Aires estuvieron analizando la estadística, aparte, hace una semana estuvo un fiscal general, el doctor Villate, que es el titular de Procunar, estuvo aquí en una indagatoria importante, porque también estamos investigando otra metodología de ingreso de droga al país, que siempre antes se hacía en forma aislada y en forma individual, y ahora hay organizaciones que contratan choferes y utilizan ciertas empresas. Y bueno, también se sorprendió este fiscal de Buenos Aires de la enorme cantidad de trabajo y a pesar de todo tratamos de cumplir con los plazos procesales y elevar las causas lo más pronto a juicio oral. ¿De cuánto compone el personal, el equipo que tiene este juzgado federal y cuál sería lo ideal? Gracias a, no solamente a las presentaciones que le dieron habilitación para ser elevada a la Corte Suprema, al Consejo, a la Magistratura, las presentaciones que yo efectué desde hace muchos años atrás a la Cámara Federal de Salta, sino también a gente de otro organismo, de otros poderes, llámese en este caso concreto el señor Secretario de Seguridad de la Nación, el doctor Berni, que vino en varias oportunidades al norte, yo lo acompañé alguna vez en helicóptero, otra vez volando en avión, otra vez yendo por tierra en camioneta, acompañado de todos los comandantes de acá de los cuatro escuadrones, recorrimos la frontera con Paraguay, la frontera con Bolivia, toda zona que cae bajo la jurisdicción de este juzgado y él también colaboró para que tuviéramos nuevos abogados desde Salta Capital, seleccionados por la Cámara Federal de Salta y que ahora están trabajando en nuestro juzgado. Y tengo entendido que seguramente la Corte Suprema va a considerar en su momento la habilitación de la Secretaría Especial antidroga, porque es lo que pedimos los jueces federales del norte, no solamente el suscrito, sino en estas reuniones que en los últimos dos años estamos haciendo en diferentes provincias. Sería vital la puesta en funcionamiento del juzgado federal Tartagal del departamento de San Martín, también aquí en Salta. Está próximamente ya habilitarse, ya se nombró el defensor, se nombró el fiscal federal, solamente falta la designación del juez federal de Tartagal y obviamente eso nos va a sacar el 50% de nuestro trabajo. ¿Y cuántas son las causas que se tramitan aquí en este juzgado y cuántas son las personas que están trabajando? 25 personas incluido el suscrito, arrancamos hace 10 años con 14 empleados y el juez, éramos 15 personas, ingresaron 24.000 causas, hemos elevado 700 expedientes, todos con presos al tribunal oral, más de 1.800 detenidos, más de 1.800 presos en estos 10 años, y hace un par de años llegué a tener a mi cargo 305 presos simultáneos, es decir, normalmente un juez tiene 10 o 20 presos, a mi cargo teníamos 305 detenidos, que se encuentran detenidos en todo el país, donde encuentro un cupo en alguna cárcel federal, sea de Buenos Aires, Santiago del Estero, Jujuy, donde sea, ahí lo envío para respetar lo que exige la ley, que tienen que estar en Servicio Penitenciario Federal. Particularmente este juzgado ha tratado causas inverosímiles, si se quiere, o que solamente estamos acostumbrados a ver en películas. Sí, le doy un solo ejemplo, en el año 2005-2006, una persona atropellada por un tren en Bolivia, el tren continúa, ingresa a Argentina y los restos del cuerpo quedaron en territorio argentino. Ni en la Corte Suprema tenían antecedentes de ese caso, porque había que resolver si era competencia de la justicia argentina, la justicia boliviana. Lo atropellaron en Bolivia, a 50 metros del límite, pero la máquina siguió, entró a Argentina y había un brazo, un cuerpo, parte del cuerpo en territorio argentino, por llamar un caso inverosímil, inaudito. Y bueno, esto es lo que de Buenos Aires están mirando, los casos raros que suceden en frontera, pero nosotros tenemos que ir resolviendo todos los días. A propósito de la frontera, usted mismo manifestó que un altísimo porcentaje, incluso se hablaba de superior al 95% de la droga que ingresa al país, lo hace por estas fronteras que tiene tutela este juzgado. Sí, hablando de cocaína, porque tenemos los otros colegas que trabajan en Misión y en Corrientes, y bueno, ellos se abocan a otro tipo de droga que la marihuana, que viene de Paraguay o Brasil. En el caso nuestro, esto es la cocaína que viene de Bolivia, de Perú y Colombia. ¿Qué porcentaje aproximado? Y sí, el porcentaje que yo le dije, cuando eligen la zona es alta. Obviamente que también hay ingresos por la provincia de Jujuy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.